Yo siempre he dicho que como jugadora es una alegría, una gran alegría notar para su equipo y obviamente más si es la selección nacional. Y lo importante aquí es que logramos ganar, cerramos la primera fase con tres ganas. El goleo yo pienso que es secundario. Sí, estás empatada en goleo con la jugadora estadounidense Wambash y con la tica Carolina Venegas. ¿Qué se siente eso de poder estar entre las tres goleadoras y poder quedarte con ese máximo goleo? Bueno, es emocionante. Obviamente las posibilidades siempre están de ser goleadora, pero repito, al menos personalmente eso no es como que un objetivo primordial. Ni siquiera está en mi mente. Sin embargo, si al final el goleo, al final si lo gano yo, la más contenta del mundo. Pero aquí lo importante es clasificar a un mundo. Estás a un paso de completar tus tres mundiales como jugadora. Sí. Yo nunca, o sea, nunca habíamos estado tan cerca de clasificar a un mundial mayor. Y, o sea, es un sueño del grupo. Es una familia que realmente ha tenido ese sueño desde años atrás. Y estamos muy emocionadas, muy contentas de que por fin, o sea, ya. Se quedan 90 minutos para clasificar y estamos ansiosas, emocionadas, cautelosas. También sabemos que es un partido bastante duro porque Triñá y Tobago está pensando lo mismo, muy posiblemente. ¿Se asemeja a este partido de Triñá con el que se tuvo con Jamaica? Yo pienso que muy probablemente se va a asemejar por el simple hecho de que son contrincantes caribeños y tienen las mismas características en general. Sin embargo, yo pienso que también va a depender de nosotras y de nuestra... de muchos factores, pero yo pienso que depende de nosotras al final cómo se dé el partido. Gracias.